Las noticias procedentes de Afganistán han mantenido en vilo al mundo entero. La toma de Kabul por los talibanes ha hecho que miles de ciudadanos afganos intenten desesperadamente abandonar el país antes de que la situación se complique aún más, especialmente para las mujeres. Sin embargo, se han hecho populares en las redes sociales otros vídeos, publicados por el medio de comunicación francés Mediavenir, que contrastan con lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán. Muestran a los talibanes divirtiéndose en coche o en un tío vivo de un parque de atracciones. Estas imágenes, por muy divertidas que sean, no dejan de ser escalofriantes, ya que incluso en esos momentos aparecen armados con fusiles de asalto.